En este video, te mostraremos cómo realizar la instalación de una rampa hidráulica marca Dockman. Las herramientas necesarias para realizar la instalación son una escoba o cepillo, pintura gris oscura y negra, máquina de soldar, soldadura 70-18, esmeriladora, martillo, perica, cincel, una barra de acero de una pulgada y calzas de 2,5 x 2 y 3 octavos. Antes de realizar cualquier maniobra, tomaremos medidas de la fosa. Tenemos que asegurarnos de que la parte de atrás mida 19 pulgadas y media de alto, 74 pulgadas a lo ancho y 87 pulgadas de largo en la parte frontal. Esta es la medida estándar. Sin embargo, existen medidas diferentes para cada caso. Una vez que tenemos las medidas, localizamos la unidad hidráulica, la cual se encuentra en la parte lateral de la rampa. Quitamos la tapa y realizaremos la conexión de acuerdo con las especificaciones del diagrama. Se recomienda siempre que la rampa se conecte a 220 voltios, pero en caso de que se requiera hacerla a 110 voltios, lo haremos de la siguiente manera. Tomamos el cable azul con el número 1, naranja 3, rojo 8, los unimos y los conectamos a la línea 1. El cable café 1 simplemente lo conectamos a la línea 2. Los cables café 2, blanco 2, amarillo 4 y negro 5 se unen entre sí, pero no se conectan. Para conectar a 220 voltios, tomamos primero el cable azul 1 y lo conectamos a la línea 1. Después, tomamos el cable blanco 2, naranja 3, rojo 8, los unimos y no los conectamos a nada. Posteriormente, tomamos el cable café 1 y lo conectamos simplemente a la línea 2. Después, tomamos el cable café 2, amarillo 4 y negro 5, los unimos y no los conectamos a nada. En esta configuración podemos observar cómo se realizó la conexión a 220 voltios. Es importante destacar que existen dos tipos de botoneras para 220 y 110, por lo que debes asegurarte de que tu botonera sea la adecuada para la configuración que vas a conectar. Todas las botoneras Dockman cuentan con su propio manual dentro de la botonera, en el cual se explica cómo realizar esta instalación en caso de que requieras mayor asistencia. Nuestra recomendación general es conectar siempre a 220 voltios. Antes de colocar la rampa en la fosa tenemos que tener el cable dentro de la tubería y con ayuda de una guía jalaremos el cable. Lo unimos con cinta hasta la ubicación deseada donde irá la botonera. En este caso el cliente solicitó que la conexión eléctrica estuviera en un costado. Es importante señalar que, si la conexión va a ser lateral, debe haber suficiente espacio para que el cable no se dañe o se atrape con el movimiento de la rampa. Lo normal es que el cable vaya en la parte posterior de la alimentación. Posteriormente, colocaremos la rampa sobre la fosa. Esto se puede hacer con un montacargas o un camión adaptado como se observa. Hay diferentes métodos para colocar la rampa, pero se debe hacer con precaución. Trataremos de dejar el ángulo de la rampa recargado sobre el escantillón de la fosa. Esto nos permitirá colocar las soleras que servirán como guías antes de la instalación de la rampa. Colocaremos una de cada lado. Una vez colocadas las soleras, procederemos a colocar la rampa completamente dentro de la fosa. Las soleras limitarán la caída de la rampa. Como podemos observar, la rampa queda suspendida por las soleras y es importante dejar una pulgada de separación a cada lado de la rampa. A continuación, empujamos la rampa para que quede completamente pegada al fondo del ángulo. Podemos puntear el ángulo con el escantillón de los costados y, en caso de ser necesario, podemos hacer ajustes de alineación. Ahora vamos a realizar las marcas para poner por lo menos 5 cordones de 20 centímetros a lo largo de toda la rampa. Esos cordones deben ir repartidos uniformemente en todo el ángulo. Una vez que punteamos y marcamos la soldadura, procedemos a hacer los cordones de soldadura y debe verse algo similar a esto. Ya que está bien soldada, podemos quitar las soleras que en su momento nos sirvieron de apoyo. Podemos esmerilar la soldadura para que tenga una apariencia más estética. A continuación, conectaremos la botonera. Esta botonera puede tener la altura que el cliente desee, pero por lo general, se coloca a un metro de altura. Hacemos las marcas correspondientes. Esta puede ir pijada o atornillada. A continuación, colocaremos el cable. Pelamos ambas puntas. Este cable debe ir conectado al contactor donde especifica T1 y T2. Esto es lo que alimentará al motor. Antes del motor, tenemos un circuito de protección que consta de un contactor y una pastilla térmica especial para el motor. La alimentación, en este caso, es de 220 voltios y se conecta en la pastilla térmica en la parte de abajo. El motor a la palpitación es un rango. También se conecta en la palpitación. Lo que está haciendo el cable. El motor a la palpitación. 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 Antes de levantar la rampa, quitamos el tornillo y cualquier obstáculo que pueda tener. Retiraremos el perno de seguridad para el traslado y una vez que lo retiramos, podemos abrir la rampa simplemente presionando el botón de activación y la rampa se elevará. Es importante mencionar que la pastilla térmica debe estar activada antes de presionar el botón, de lo contrario, la rampa no se abrirá. Procederemos a colocar ambos bastones de seguridad y liberaremos los guardapiés. Quitamos los topes de andén y procederemos a cerrar la rampa. Como podemos observar, existe un desnivel entre la rampa y el piso. Entonces, vamos a buscar unas calzas que nos ayuden a alcanzar dicho nivel. Estas calzas se colocarán en la parte de abajo del ángulo. Con precaución, colocamos dos calzas para ajustar el nivel. Primero las colocamos de un lado y posteriormente colocaremos las otras calzas del otro lado. Cerramos la rampa y nos aseguramos de que quede al nivel del piso. En este caso, falta muy poco para que quede al nivel del piso. Podemos colocar alguna otra calza o algo muy pequeño, simplemente para que alcance el nivel. Ahora sí, colocamos las calzas adecuadas y procedemos a realizar la soldadura. Es importante unir bien la rampa con la base de la fosa, ya que la rampa genera esfuerzos tanto de compresión como de tensión. Mientras soldamos la parte de abajo, el equipo auxiliar puede ir pintando la parte de atrás de la rampa detalladamente, para quitar cualquier flama que haya quedado por la soldadura. Como podemos observar, la rampa queda perfectamente alineada con la fosa. A continuación, procedemos a abrir la rampa colocando, como siempre, los bastones de seguridad. Y continuamos colocando las calzas de la parte posterior de la rampa. Es muy importante alcanzar esta parte, ya que, de lo contrario, ocasionará esfuerzos adicionales a la rampa y podría doblar el ángulo trasero. Si es necesario, podemos usar un martillo. Debemos tener mucho cuidado de no dañar el equipo hidráulico y las mangueras. Una vez que colocamos las calzas, debe verse algo similar a esto. Posterior a esto, procedemos a colocar los topes de andén. De ser posible, podemos quitar la etiqueta de seguridad para pintar y posteriormente volver a colocarla. Es importante quitar el tornillo de seguridad, ya que si no se quita, esto podría obstruir el movimiento del pistón. Simplemente se dejará sobrepuesto. Con esto, terminamos la instalación de la rampa hidráulica. Si requieres más información sobre cómo realizar la instalación, no dudes en contactarnos. Música Música Gracias por ver el video.